¡Halo! Nosotros vamos a chutilizar un poquito así Sí, sé, lo amén. Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. ¡Hola amigos! ¡Mías, ustedes las puse! ¡Mías, ustedes todos nos dieron! ¡Mías, mi hija, gracias ¡Mías, gracias! ¡Vac anticipate, pues vamos a ir a vender! ¡Mías, gracias! ¡No es la vida! ¡Mías, gracias! ¡Mías, gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!